Es el padecimiento de las personas en situación de discapacidad y sus familiares para que se cumpla con un derecho que tienen consagrado, que es el de la posibilidad de viajar de forma gratuita en los servicios de transporte interurbano, solo exhibiendo el carnet de discapacidad. Lo cierto es que esto no se cumple, tienen que acudir a las boleterías desde la madrugada para poder acceder a algún lugar. En muchos casos se les termina negando esa posibilidad, los obligan a realizar reclamos ante el ERCEP para recién después darles los pasajes. Esto sucede en boleterías de Río Cuarto, también en Córdoba. Este video que estamos mostrando fue registrado hace algunos días nada más en una boletería de una empresa que cubre el trayecto Córdoba-Río Cuarto y que obligó a una mujer a acudir a las oficinas de la ERCEP para reclamar. Escuchen. ¿Qué cambia si yo hablo el ERCE? ¿Por qué si viene el ERCE me dan y si yo estoy acá no me dan? O sea, mi palabra no tiene valor, la de la ERCEP sí. Y a propósito de esta situación, el reclamo que se extiende ahora en un petitorio que van a elevar luego de juntar firmas. Lo están haciendo en la plaza central de nuestra ciudad y este es el reclamo. Bueno, estamos juntando firmas para que se cumplan las leyes que le permiten a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas y permanentes viajar gratuitamente. Las leyes son la 8.501 y 9.440. Son leyes provinciales que son una adhesión a la ley nacional 22.341. Y bueno, y las empresas no las están cumpliendo, así que estamos juntando firmas, ya que nosotros hemos ido al ERCEP y ellos no nos han dado respuestas. Hemos hecho numerosas denuncias y bueno, dicen que les hacen multa y que bueno, la situación sigue igual. ¿Muchas veces gente, o en tu caso tal vez te ha pasado que has perdido un turno por no poder afrontar directamente el pago del boleto? Sí, mira, nosotros, yo actualmente estoy viajando todas las semanas a Córdoba. Yo tengo una enfermedad rara, crónica, que se llama pénfigo y no puedo cortar el tratamiento. A mí me hacen tratamientos allá. Solamente un médico me atiende acá. Las demás especialidades me atienden todo en Córdoba porque es una enfermedad rara que muchos médicos no la conocen. Entonces necesito gente más especializada y no puedo cortar el tratamiento. Y más de una vez hemos perdido turnos y yo a veces tengo turnos dados hace dos o tres meses que tengo que volver a programar porque a veces no llego con la plata. Vos imaginate que viajando así tan seguido sea imposible. Y bueno, hay mucha gente que también se ha comunicado conmigo, no solamente de la ciudad, sino gente de los pueblos que viaja para Río Cuarto también al médico y viven exactamente la misma situación. Siempre les ponen alguna traba o si no es con la persona con discapacidad o con la enfermedad, es con los acompañantes o los hacen esperar muchas horas cuando obviamente somos personas que a veces estamos... Yo a veces he estado descompuesta. La última vez, por ejemplo, estaba yo con hemorragia y encima los de la boletería se enojaron porque yo estaba, bueno, sangrando y me dijeron... Encima de que me hicieron esperar un montón de horas para darme el pasaje, se enojaron y me trataron mal porque estaba descompuesta. O sea que es como, bueno... La verdad que es una lucha que por ahí no se entiende y bueno, nos sentimos desamparados.